Mira, ayer la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, le dio una buena tunda a esos senadores y senadoras de la oposición que usan la tribuna para hacer el ridículo con circos verdaderamente indignantes y se oponen a estrategias que buscan acabar con esa crisis humanitaria a la que nos enfrentamos todos los mexicanos por la violencia y la inseguridad. No me voy a cansar de repetir la necesidad de que existan medidas extremas ya para enfrentar la seria problemática en materia de inseguridad y de violencia que nos dejó Felipe Calderón después de que abriera las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra contra el narcotráfico. No estamos hablando de ni siquiera una militarización, estamos hablando, y lo digo con todas sus letras, de permitir que las Fuerzas Armadas continúen en labores de seguridad hasta 2028 y que la Guardia Nacional sea administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Dos conceptos, dos valores que en estricto sentido no tendrían que ser cuestionables, pero que debido al fracaso absoluto de la oposición, pues se han convertido en situaciones de enfrentamiento con tal de estar en contra de cualquier cosa que tenga que ver con un hombre. Andrés Manuel López Obrador. Esa es la realidad del mundo. Tengo que hacer siempre este comparativo y me duele hacerlo, pero acá en los Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se tuvieron que implementar precisamente medidas extremas para enfrentar ese terror, para enfrentar la crisis humanitaria. Usted sabe perfectamente que aquí, en Estados Unidos, hasta se crearon nuevas agencias del orden y nuevas secretarías, como el Departamento de Seguridad Nacional, del que hay una serie de ramificaciones. Además de que se establecieron también una serie de medidas extremas en los aeropuertos para garantizar la seguridad y que no se secuele algún terrorista en los aviones. Esa es la realidad. México se enfrenta a esta misma situación, una situación de crisis humanitaria. Por supuesto que las víctimas de esa horrenda guerra que no termina establecida por Felipe Calderón son muchísimo mayores, y lo hago con mucho respeto para las víctimas del 11 de septiembre, pero son muchísimo mayores que las de los atentados a las Torres Gemelas. Esa sí es la realidad. Les guste o no, esa sí es la realidad. Y yo, miren, siempre me he considerado liberal, me considero progresista. Esa es mi realidad. Para mí, por supuesto, le ofrezco disculpas por este tocido. Son los típicos de la temporada. Para mí, pues, es mucho más importante que en lugar de botas en las calles existan cuadernos, lápices, libros, maestros, maestros de música, entrenadores y entrenadoras, deportivos. Eso es mucho más importante. Eso se tiene que hacer de manera generacional. Pero ahora se tiene que enfrentar a la violencia, a la inseguridad, con otro tipo de estrategias. Y es muy claro qué es lo que se necesita. Se necesita hacer este tipo de planteamientos y formar un marco legal suficiente para que en lugar de como lo hicieron en sexenios pasados, como en el de Felipe Calderón, en el que pasándose a la Constitución por el arco del triunfo utilizó a las Fuerzas Armadas en interés de seguridad, lo puedan hacer los gobiernos subsecuentes y así evitar problemáticas. Una de las razones que utilizan estos remedios circenses que desafortunadamente tenemos como senadores y senadoras de la oposición, especialmente del PAN, es que se establecería una especie de militarización en México, que se utilizarían las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Y pues la verdad es que lo han hecho con o sin reformas. Lo han hecho con o sin la Guardia Nacional. Lo hicieron en el 68, lo hicieron en el 72, y lo vinieron haciendo con tantos movimientos sociales. Lo han hecho los expresidentes con masacres como la de Actial. Han utilizado al ejército con o sin marco legal. Llega quien llegue. Así, mire, algo terrible, ¿no? Imagínense que llegar a algún tipo como Felipe Calderón, pues no necesitaría de este tipo de situaciones para poder implementar actos de represión utilizando a las Fuerzas Armadas. Lo haría de todos modos porque el presidente de México es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y el hecho de que en estos momentos se esté intentando hacer las cosas como se debe, con un marco legal, con un marco jurídico, creo que es absolutamente propositivo. Pero, insisto, está siendo utilizado desde hace ya muchos meses por esa oposición completamente derrotada. Por esa oposición que no le queda de otra más que utilizar a personajes de la televisión para hacer circos, como lo hace constantemente, específicamente Lili Tellez, Kenia López Rabadán y Xochitl Gálvez. Junto con otros personajazos, como el senador Longaniza, Julen Rementería, o este señor que ha estado en varios partidos, que ha sido otro de los, pues vamos, que han traicionado a sus electores, a sus constituyentes. Y me refiero, por supuesto, que a Germán Martínez, quien ahora supuestamente es uno de los principales representantes del llamado Grupo Plural. Un grupo que supuestamente es de senadores independientes, pero pues ahí los vemos actuando hombro con hombro, codo con codo, con el supervillano y multimillonario Claudio X. González, ¿no? Ahí lo tenemos, ahí está Álvarez y Casa, Gustavo Madero y todos ellos, bueno, pues, directamente con Claudio X. González haciendo lo que pide el patrón, ¿no? Esa es la realidad. Pero bueno, hemos visto este ridículo indignante de circos indignantes una y otra vez y ayer le tocó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, hacer una comparecencia ante el Senado y ahí, él le dio una buena tunda a esos senadores y senadoras de la oposición, especialmente del PAN, que insisten en hacer este tipo de ridículos. Vamos a ver y escuchar uno de los momentos más importantes, más interesantes en los que Rosa Isela exhibe a esa oposición y, pues, habla de cómo es que, de todas formas, es, pues, vamos, una situación, ¿cómo decirlo?, que puede ocurrir en este México más plural en el que se pueden oponer a lo que ellos quieran. Adelante, donde vamos a ver a Rosa Isela. Considero que pocas labores tan nobles en el ejercicio público como la construcción de la paz que nos permite salvar vidas, proteger a las familias y a su patrimonio, arrebatar a los jóvenes al crimen organizado, recuperar y reconstruir el tejido social. Habrá voces que pongan en duda estos resultados. No nos sorprende, vivimos en una democracia y en la democracia el disenso fortalece el diálogo y permite contrastar diferentes puntos de vista. El ejercicio que esta tarde realizamos es un claro ejemplo del momento democrático que vivimos. No por nada nuestro presidente tiene el apoyo de los mexicanos. No por nada nuestro presidente es de los mejor evaluados a nivel mundial. Permítanme finalmente reconocer el trabajo profesional de mis compañeros del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, un equipo estratégico del más alto nivel encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestro agradecimiento también a las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas y de la seguridad de todo el país, de todos los estados, especialmente... Especialmente reconocer a los elementos valerosos, federales, estatales, municipales que perdieron la vida en cumplimiento de su deber por proteger a los mexicanos y mexicanas, nuestra solidaridad y apoyo a sus familias. Hoy cambiamos las armas por los libros, la descalificación a los jóvenes por oportunidad de trabajo y estudio, la represión por el diálogo, para nunca más perder la tranquilidad ni nuestra libertad. Insisto, México no está condenado a la guerra, México está destinado a la paz. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Desafortunadamente hubo una serie de cirquillos esos que le digo, circos indignantes establecidos específicamente por los panistas y específicamente por esa desafortunada senadora que los mexicanos tenemos, ignorante, histriónica senadora que tenemos llamada Lili Tellez. Mire, estaba considerándolo, desde ayer ya se lo puso Vicente Serrano usted, usted ya a lo mejor ya lo vio anoche y se fue con un muy mal sabor de boca. Yo no quiero que usted comience su día con tan malas vibras. Así que pasemos de largo a Lili Tellez. Simple y sencillamente le planteo yo a usted que fue ahí a hacer el ridículo, casi se le sale, se le queda una especie de lista que llevaba. Una vez más hace el ridículo, se exhibe ya sola y pues en todo caso, la que sale ahí muy bien parada es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, específicamente porque exhibe cómo es que Lili Tellez denosta constantemente a la Guardia Nacional, le llama a este decanes, pero eso sí, anda exigiendo protección para ella y para su hijo. Vamos a escuchar cómo exhibe Rosa Isela Rodríguez a la senadora Lili Tellez. Voy a mencionar dos. Una, la más reciente, recibida en agosto, nos las envía la gobernadora electa de Aguascalientes. Lo digo, tiene razón en pedirla, pero ¿por qué por un lado piden la presencia de la Guardia y por otro lado la denostan? No entendemos nosotros y no aprueban la presencia y no votan a favor de esto. No está bien. La otra. Nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia. Aquí los tengo. Están por transparencia. No estoy diciendo nada que no sea. No son dichos, son hechos. Aquí están los documentos. Yo solamente decir, solamente decir. Permítame, secretaria. Permítame, secretaria. Mire, no sé si es por la formación buena que tiene Rosa Isela que puede confrontar, que puede enfrentarse a este tipo de problemáticas como las que establecen los panistas con los circos de Lili Telles. Mire, bueno, yo sé que siempre los saco para lucir ahí, pero a mí me da mucho gusto el poder decir que si bien es cierto si hay algunos exalumnos de mi alma mater que son muy lamentables, que son muy cuestionables, como Raimundo Rivapalacio y Carlos Marín. Hay otros que, híjole, le dan la vuelta a muchos más. Rosa Isela es de la Carlos Septién, como este es su servidor. Y pues ahí tienen los argumentos. Esto de que esto que saca, ahí están los datos. Aquí está por transparencia y que muestra los documentos. Pues me recuerda mucho a lo que nos han enseñado, a lo que nos enseñaron en la carrera al hablar del rigor periodístico, que es la aplicación del método científico en la investigación. y a proporcionar las pruebas. Fíjese, nosotros como periodistas, en mi opinión, tenemos que estar lo más alejados del poder. Y ahí sí, Rosa Isela, pues es una secretaria de gobierno, pero en alguna clase que tuvimos también de derecho, porque dan clases de derecho en esa universidad, siempre nos planteaban eso, la cercanía que existe para poder presentar pruebas y argumentación jurídica en precisamente el periodismo. Pero bueno, ahí lo tiene usted. de manera magistral exhibe a Lili Tellez. Lili Tellez confirmó que en efecto, pues sí, 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 es ella la que denosta a la Guardia Nacional y que en efecto pide que protejan a su hijo, ¿no? O sea, aparte de todo, sí, pues sí lo dice, no? Y me tienen que, yo denosto a la Guardia Nacional y tienen que proteger a mi hijo. Y mucha gente en las redes sociales pues cuestionaron por qué ella de todos los mexicanos y su familia tendría que tener algún tipo de seguridad, ¿no? Y los mexicanos no. Le voy a compartir una nota que publican ahí en Sin Embargo MX. Dice, Lili Tellez confirmó que fue ella la senadora que pidió protección para su hijo y acusó a la secretaria de Seguridad. ¿Ya llegó el presidente? Vamos con el presidente López Obrador y hablamos de esto después.